A un año pues del siniestro que consumió 156 puestos en el área de artesanías, aquí en el mercado de Abastos, hemos regresado a la zona cero, pueden ustedes observar a través de estas imágenes que les presentamos en exclusiva, pues así se encuentra, hay máquinas trabajando en la zona del siniestro. Hace un año se incendiaba la central de Abastos de la capital oaxaqueña, cientos de locales fueron afectados, varias familias vieron perder su patrimonio sin poder hacer nada, todos lo consumieron las llamas, era alrededor de las 8 y media de la noche cuando se solicitó el apoyo de los bomberos argumentando que un puesto se incendiaba. Minutos más tarde el fuego que inició en la zona de artesanías y ropa típica había avanzado, fue necesario la presencia de bomberos no solo de la ciudad de Oaxaca, también de Jojocotlán, de San Jacinto a Milpas, Tlalixac de Cabrera, Santa Lucía del Camino y Tlacolula de Matamoros, pero además hubo elementos de protección civil de varios municipios. Las llamas se alcanzaban a ver desde distintos puntos de la zona condurbada de la capital, locatarios y personas se acercaban para ayudar a sofocar el fuego, sin embargo cuando las llamas llegaron a un local con pirotecnia, este explotó y provocó que la gente corriera a refugiarse cruzando pasillos angostos y llenos de agua. Las labores continuaron y parecía que el fuego no cedía, luego de 6 horas de arduo trabajo el gobernador anunciaba en redes sociales que el fuego estaba controlado. Al día siguiente el gobernador Alejandro Murat y el presidente Osvaldo García Jarquín llegaron a la central de Abasto, pero no entraron a la zona sinistrada, de lejos ambos mandatarios dijeron que se apoyaría a los locatarios, quienes por cierto estaban molestos porque habían estado solicitando desde hace varios días mayor seguridad en la zona, pues los asaltos se estaban incrementando. Fue esa una de las razones por la que tanto Murat como Osvaldo no entraron a la central de Abasto, en esa ocasión se anunció un recurso de 100 millones de pesos para la rehabilitación, recurso que ya estaba etiquetado, es decir, no había un recurso adicional. Los trabajos de reconstrucción tardaron en iniciar, como lamentablemente suele suceder. Esto provocó la molestia de locatarios, quienes tuvieron que improvisar puestos en el estacionamiento y en otros espacios de la central de Abasto. A un año de distancia, a 365 días de este incidente, una de las locatarias recordó lo sucedido en aquella ocasión. La verdad, esa noche cuando a nosotros nos llegó la información, nosotros somos una familia muy numerosa, somos seis hermanos. Mi madre es ayuda, pero cuando nos llega la información, nosotros todos queríamos venir. Pero desafortunadamente o afortunadamente sabemos que esta parte cuenta con mucho, están cerca los comedores, cuentan con tanques de gas. Mi madre en un principio no quería que vinieramos, no dejaba que asistiéramos de escondidas. Mi hermano y yo nos salimos, llegamos en esta parte del maíz. Ahí estaba un medio transmitiendo, no nos dejaron pasar. Lo que decidimos fue retirarnos porque mi madre estaba con la angustia de que hubiese algún desastre por el gas. Entonces, cuando nosotros nos acabamos de retirar, íbamos por la rampa de basura, empezó la tronadera y decíamos que había nuestro todos los tanques. Mi madre estaba muy preocupada, no quería que viniéramos porque decía, preferible perder todo que perder a un hijo. Entonces, o que estuviera mal. Cuando nosotros llegamos en esa parte para volver a irnos, empezó la tronadera de cohetes. Entonces, imaginan ustedes lo que era la quemazón, los cohetes y que un tanque de gas estallara, pues iba a ser mucho más de lo que se había vivido. No íbamos a perder nada más locales, sino también personas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue retirarnos. Mi madre lo que dijo, pues lo que se perdió ni modos, volvemos a trabajar, tenemos manos, tenemos vida y adelante. Y aquí estamos. Han pasado 365 días desde aquel incidente. Ya pasó un año del anuncio de estos 100 millones de pesos para su rehabilitación. Los trabajos todavía continúan y no se ve para cuando puedan terminar. Así luce, pues, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Así luce, pues, esta que es la zona cero. Aquí donde 156 locales comerciales, aquí en el área de artesanías, del mercado de abastos, se consumieron hace ya un año. El gobernador del estado, pues, vino a esta zona cero, a esta zona del siniestro. Se comprometió a entregar remodelado esta área, además de las casetas, como ya lo detallan los locatarios. Toda una historia, pues, que ha quedado atrás. En las imágenes, Mario Romero. Para TVBus, Jorge Acevedo. ¡Gracias!